La verdad que somos dos. Gisela, que ahora se va a presentar, fue examen una de las escuelas. Y yo, que soy Bérez Juárez de Infer, la mayoría me conoce creo que por Infer, ahí anda mi esposo, que me acompañó toda la vida. Fue parte de esta escuela, porque fue representante legal durante 14 años, que trabajó con Soli, y bueno, después siguió trabajando conmigo. Quiero que se presente Gisela. Buenos días, soy esa alumna del Instituto, Gisela Faccioli, y bueno, me invitaron a escribir esto, estoy orgullosa de haber pertenecido a esta escuela, y acepté, ya sé. Bueno, en el 2008 estamos, y acá, por fin, venimos a presentar el día. Bueno, Gisela es como mi hija, esa es la verdad. Es divina, es trabajadora, es responsable, es estudiosa, y si Dios quiere, mañana se recibe de profesora de historia. Así que todos lo vemos, pero vivo. Él rece mucho. Bueno, como es muy largo esto, vamos a hacerlo cortito. El señor Pedro Estequina estuvo hablando ya un poco de la responsabilidad que tuvieron ellos en los primeros tiempos. Y bueno, nosotros lo que hicimos con Gisela es hacer una, en realidad, una humilde historia del Instituto Reconquítica. Nos llevó mucho tiempo, pero bueno, son cosas, hay que trabajar. Entonces yo les quiero mostrar que en realidad este libro, la tapa parece muy bonita, ¿no es cierto? Está lleno de oro. Les aviso, ¿eh? Entonces, Bodas de Oro, así también es, es muy valioso, es de oro. Bueno, es muy cortito, tiene 90 páginas nada más. No queremos ser muy intensivos de lo que contiene el libro, porque nos gustaría que todos lo puedan tener, que lo puedan leer, que puedan reflexionar. Hay fotos en blanco y negro, hay en colores. Empieza con un poema de Carlos Berrastro, que en este momento tiene un problema de salud, pero está bien, que fue ex-salud lo nuestro. Y luego la historia del Instituto muy sintéticamente, con algunas fotos muy significativas. Y luego están las actas que hoy comentaban los compañeros. Y al final, la lista del personal que estuvo trabajando aquí. Y bueno, nos dimos cuenta que algunos faltan. Así que le pedimos perdón por esas cosas de la vida que siempre alguien queda afuera, porque bueno, la memoria no nos da para todos. Y la lista de todos los alumnos del Instituto. Así que bueno, van a figurar en este libro.